Amigos, muy buenas noches. De nueva cuenta, Lilian Yedit, buenas noches. Muy buenas noches. Su servidor, Carlos Alberto Avilar, los invitamos a vivir esta parte importantísima, sí, de México y del boxeo mexicano. Hoy México puede presunir de tener nuevos guerreros aztecas como Julio César Chávez Carrasco, Humberto La Zorrita Soto, Fernando El Cochulito Montiel, Ulises Solís El Archi, pero le decimos adiós a una de las figuras legendarias más reconocidas y veneradas del boxeo mexicano, el señor Don Raúl Ratón Macías. Porque el boxeo lo debemos al ratón y a su manager, esta noche le rendimos homenaje a aquel que no solo fue uno de nuestros más grandes boxeadores, sino también un extraordinario campeón de la vida, que venció a sus contrincantes en cada una de sus batallas, tanto arriba del ring como debajo de este. Hoy rendimos también respeto a Raúl Ratón Macías, sumándonos a lo anunciado por el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Don José Sulaiman. El toque de 10 campanadas en señal de luto antes de empezar esta contienda, la contienda más importante de su vida. El 28 de junio de 1934 nació en Tepito Carlos Raúl Macías Guevara. Su familia era humilde y numerosa, por lo que tuvo que trabajar desde muy pequeño ayudándole a su padre a vender los zapatos de suela de llanta que éste fabricaba. Ponía mi puesto ahí en Tepito, costaba el par cuatro pesos, ya empezábamos a regatear y se los daba en tres pesos. Ellos se dedicaban a fabricar los zapatos y yo a venderlos ahí en el barrio, en la calle de Florida y en la calle de Aztecas. Fueron cosas muy bonitas, no se me olvida nunca eso, porque siempre, siempre hubo que comer algo en la casa. Que no había leche, bueno, pues sea un tecito, hojas de naranjo. En fin, nunca nos quedamos sin comer. Pero, le digo, fue una cosa hermosa, porque convivíamos todos, convivir con los chamacos ahí en la vecindad, como le repito, ahí en Héroe de Granadita, 139, interior 19. Era triste porque en tiempos de reyes, que todo mundo llevaba juguetes a los chamaquitos, pues a nosotros era muy difícil que nos lleváramos juguetes, porque éramos muchos, muchos hermanos. Pero fue una cosa triste, fue una cosa hermosa, porque siempre estuve con mis padres, siempre hubo la unidad con toda mi familia. Nunca fui, este, pelionero, pero cuando me buscaban, me encontraban. Había siempre chamacos que se creían los grandes y que se creían los jefes, ¿no? Y cuando llegaban a veces ahí conmigo, a ver, tú, ¿qué? Tú, le digo, ¿qué te pasa, mamá? Me voy a aventar un tiro contigo, órale, ándale, ábranse, hacen la rueda. Se abrían y empezábamos, lo tumbaba, párate, ahí muere mejor, hermano, ahí muere, órale. Somos amigos, órale, somos amigos, hasta luego. Entonces eran peleas muy bonitas, peleas limpias, peleas de puro puño. No que cuando, si alguien caía, lo pateaban o muchos se aventaban sobre él. No, era mano a mano. Fue entonces que a los 12 años, siguiendo a sus hermanos mayores, José y Gabriel, como pasa mucho en México, Raúl llegó al gimnasio Gloria y encontró su verdadera vocación. Me metí con ellos al gimnasio y veía cómo les daban el tiempo, les daban agua y ahí me fui, este, fui viendo. Y a veces cuando el manager estaba ocupado, yo les daba el agua a ellos y ya escupían y todo eso. Y yo descargaba la petaca para que así, este, me sentía yo acá también muy, muy boxeador. Llevaba unos zapatos para entrenar, pobrecito, pues no, no, no tenían, ¿no? Todo el descocido de la pata de atrás, de llanta de esos, de gruesotes. Pero él se ponía así y iba a hacer ejercicio. Todos los días estaba ahí. Yo llegaba al gimnasio y le pegaba al costar y le pegaba a la pera y, date quieto, Raúl, ¿no? Y un día estaba mi manager, mi primer manager fue Pepe Hernández y estaba ahí entrenando un, este, un peso completo que pesaba como 90 kilos. A ver, Raúl, sí, este, súbete al ring. Me subí al ring. A ver, Miguel Ámbarri, súbete al ring. La chihuahua, pues, ¿qué pasó? Yo empezaba aquí, iba a boxear con uno de mi, de mi estatura. Se sube y le ponen los guantes. A ver, Raúl. Pusieron los guantes. Y me quedó bien así y dije, ¿qué? ¿Vas a boxear con él? Sí, ¿cómo no? Y empezamos a boxear. Y yo le brincaba para pegarle en la cara, pues, no lo alcanzaba. Él era muy lento. Y que me le meto por abajo de las piernas y tómale una nalgada. Y mientras él volteaba, otra vez por abajo de las piernas y toma otra nalgada. Y dice Pepe Hernández y el negro Pérez, mira, parece ratón, parece ratón. Ahí fue el mote del ratón. Ahí fue cuando salió. Era un niño y boxeaba muy bonito. Por eso le hacían al ratoncito porque era un bebito, boxeaba muy bien, muy aseado. En aquel entonces, de aquella época, estaba aquí de Azteca. Le copié el gancho al hígado. Ese era el golpe favorito de Azteca. Entonces yo ahí me di cuenta y cada vez que yo boxeaba, metí el gancho al hígado. Entonces es un golpe que paraliza todo el cuerpo. Es un golpe efectivo. Ya después lo remata uno con la derecha y a cobrar. Entonces... Alrededor de 300 fueron las peleas a las que se enfrentó el ratón como amateur. Hasta que el primero de enero de 1953 debutó como profesional. La cita fue en Culiacán, Sinaloa, donde noqueó en el primer round a su contrincante Memo Sánchez. Un mes después, ahí mismo, venció por decisión a Chucho Tello, al igual que a sus seis siguientes rivales. Su nombre comenzó a sonar gracias a sus triunfos sobre el cuadrilátero, pero también por su disciplina y sencillez debajo de este. La disciplina que siempre llevé, una disciplina sana. La gente me veía cuando yo boxeaba que al día siguiente, en lugar de haberme ido a pachanguear por el triunfo, me iba yo a descansar a dormir. Y ya después al día siguiente me iba yo a la Basílica de Guadalupe. El ambiente lo hace uno, alejando a todos. Hay amigos que me invitaban un refresco, pero hay pseudo amigos que invitan el vino. Y esos yo los hacía a un lado. No, pues era fácil, era fácil, fácil porque él siempre tuvo una educación bonita de chamacos y cuando le ofrecían un vino o droga decían, no, tómatela tú, a ti que te haga provecho, a mí déjame en paz. Sí tuvo tentaciones, amigos que se le acercaban para ofrecerle lo mismo una droga que un cigarro, que una botella de vino, que los cabarets, en fin. Pero pues él siempre supo mantenerse alejado de todo eso. Mírame, ratoncito, tómate una copita, que mire. ¿Qué pasó, hermano? ¿Eres mi amigo? Pues no me invites a esto. Hasta luego, mucho gusto. Oye, entonces tómate un refresco. Ahí hubieras empezado. A la próxima. Muchas gracias. O sea, te da carácter. Que es la base principal, que Dios me dio carácter. Para decir no a las cosas ilícitas. Allá lo máximo era la marihuana. Pero si se daba uno cuenta, nada más al olerla. Y en mi barrio, en Tepito, pues había muchos que fumaban marihuana. Ya sabíamos. ¿Qué pasó? Vete para otro lado, hermano. Aquí, ¿no? Pero ese era lo máximo en aquellos tiempos. Él era un hombre recto, ¿no? Y él se dedicaba a lo suyo. Y hasta la fecha siempre fue muy quieto, muy calmado. Un hombre ejemplar. Para mí, parte de mi entrenamiento y de mi vicio era el baile. Diario iba yo a bailar en aquellos tiempos porque había salones de baile. El lunes era el Fénix, la sala de Guadalupe. El martes, Los Ángeles, el lerdo. Miércoles, el chamberi, aquí en Lecumberro. Jueves, el Swing Club, en la Roma. Viernes, el Antillano, artículo 123. Entonces, descansaba el sábado y el domingo al Swing Club. Le hacían ruedas cada vez y bailaba. Porque aparte, desde que era muy jovencito, pues había bailado bastante bien. Para mí era una cosa hermosa el baile porque bailando sudaba. Pero de vino, de esto, absolutamente nada. Y ahí, él empezaba en el inicio 5 o 6 de la tarde de la hora de los bailes. Y a las 9 de la noche se retiraba a su casa. Mañana nos vemos. Sí, mi ratoncito, cuídate mucho. Hasta luego. Pero como suele suceder, en una carrera llena de triunfos tendría en algún momento que existir la excepción que confirmaría la regla. El récord invicto del ratón estaba a punto de ser manchado. Aunque para noquearlo habría que llegar a puntos realmente extremos. Porque el boxeo le debemos al ratón y a su manager. Regresamos con este capítulo más que interesante en su vida. Y le digo, y me ve, y dice, ay, la mandíbula. Y me fracturaba la mandíbula. Y que me levanto tirando golpes. Pensaba que estaba peleando. Se espantaron los médicos. El 17 de octubre de 1953, Raúl el Ratón Macías midió fuerzas con Beto Currey por el título nacional de Peso Gallo. El cual obtuvo por decisión después de 12 rounds en una gran contienda. Seis triunfos más tarde le fue programada en la Plaza México la pelea por el título norteamericano de subdivisión contra Nate Brooks. Fue ahí que el 26 de septiembre del 54 se escribió una página muy importante en la historia de este deporte. Sí, del boxeo. Al ser transmitida por primera vez una pelea en la televisión mexicana. Ya era un ídolo. La arena Coliseo resultó insuficiente y esta pelea llenó hasta las lumbreras la vieja plaza del toreo. La plaza entera estaba de pie, aclamando al mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. El mánager de Philly le grita. Con la derecha, con la derecha. Y sí, con la derecha el ratón vuelve a tumbar a su adversario. Mucha gente llegó muy temprano, a las 6 de la mañana, a las 5, para comprar boletos. Pero se encontraron con la sorpresa de que habían dormido miles ahí, antes, estaban por delante antes de ellos. Era un atractivo increíble el que ejercía Raúl. Estaba la plaza México, como le repito, hasta el gorro. No cabía una sola gente, porque el ruedo era Rinsay. Entonces, don Emilio Azcárraga, en paz descanse, papá. Ratoncito, sí, don Emilio, se va a televisar tu pelea. Adelante, si no hay boletos, don Emilio. Y el que tenía televisión, cobraba un quinto o un diez por ver las peleas. Y aparte de eso, hacía negocio en su casa, vendía refrescos. No, no, era una cosa hermosa. Llueve ese día, como si fuera el diluvio universal. Y exactamente unos 5 o 6 minutos antes de subir, Raúl se calma la lluvia. Y nace precisamente el sol otra vez brillando, con otro sol, que es Raúl Ratón Macías. Gané la pelea, le coroné campeón de Norteamérica. No, mira, México era día de fiesta. Y llegué a mi barrio, a Tepito. No, una cosa hermosa, muy bonita. Porque por eso es hermoso, y le doy gracias a Dios de estar viviendo esto. Para platicar, para disfrutar de todo eso, de lo que tuve. Era ídolo de las abuelitas, de las mamás. Y cuando iba a pelear, le prendían veladoras, y iban a la villa. Y bueno, no sé qué tantas cosas hacía la gente. Y se le metió en el corazón al pueblo de México. Provocaba tumultos como nadie lo ha hecho. La gente estaba muy pendiente de su pelea, y caminaba por la calle y no veía gente fuera, ¿no? Toda la gente estaba pendiente de lo que, del resultado de la pelea. Cada vez que yo peleaba, se va a televisar tu pelea, Raúl. Sí, don Emilio, adelante, si no hay boletos. Bueno, conste, sí, don Emilio, cómo no, no hay boletos, ¿no? Tras este triunfo, el exitoso promotor norteamericano, de origen griego, George Parnassus, le echó el ojito al ratoncito, y se lo llevó a Estados Unidos. Entonces, el 9 de marzo de 1955, Raúl Macías se convirtió en el campeón gallo de la Asociación Norteamericana de Boxeo, noqueando en el onceavo asalto a su contrincante, el tailandés Cambrouen Sokringtac, en San Francisco, California. Llega la noche del 9 de marzo de 1955. Todo está listo en el Howe Palace de San Francisco. Cientos de mexicanos han venido a este lugar para impulsarlo al triunfo, para aclamarlo. Llega el sexto round. Aquí el ratón inicia el principio del fin. La vuelta se detiene en ocho, pero ya todos sabemos quién será el vencedor. De aquí en adelante, Raúl Macías, nuestro campeón, se eleva por encima de todos los boxeadores de su peso y luce como un rey del entarimado. Y así, culminando una vida ejemplar, una conducta intachable y una afición desbordante, nuestro campeón alcanza la máxima ambición de su vida. Raúl Ratón Macías, campeón gallo del universo. Aunque apenas rebasaba la veintena, ya para finales de la década de los cincuentas, el ratón Macías se había convertido en toda una celebridad, que se codeaba con grandes estrellas como Pedro Infante, Mario Moreno Cantinflas y Ana Berta Lepe, con quien inclusive, se dijo, tenía un romance, a pesar de que el boxeador era un hombre casado, por todas y con todas las de la ley, desde 1957. Una bellísima dama, Ana Berta Lepe. Fue una amistad muy bonita, amigablemente. No había absolutamente nada de romances. Raúl siempre fue un tipo ordenado, limpio, un atleta cuidadoso y nunca se le conoció un escándalo, mucho menos, siempre fue un hombre recto. Cada vez publicaban que el ratón anda con fulana y que es un romance, no es cierto. Ella sabía perfectamente bien y creo que gracias a la forma en que llevó ella la vida, estamos viviendo ahora. Porque ella inteligentemente, yo le decía, mira, soy un hombre público y si me saca una fotografía con un X artista o con X persona, mujer, no pienses que ando con ella. Porque es mucho muy diferente el cariño, el estar contigo, que está con otras personas. Pero yo me debo al público. Y si hay alguna mujer que en la calle me encuentra, que hay una fotografía, no puedo negarme, al contrario. Mientras no te conste a ti que yo ando con X persona, no hagas caso. Mi apoderado era de la elite, mi apoderado era un gran ganadero. Él tenía ranchos en la Huasteca Veracruzana, don Luis Andrade. Y él me decía, te voy a regalar un rancho, Raúl. Cualquier cosa que des para que te quédes con el rancho. No, don Luis, yo no soy ranchero. Que las garrapatas y los pinolillos, y luego no poder tomar agua, y hace un calor insoportable, pues él me decía, ese rancho te lo vendo, Raúl. Casi te lo regalo. No, don Luis, yo no soy ranchero. ¿Para qué lo voy a engañar? Más vale mejor la franqueza. Muchas fueron las luminarias que acudieron a verlo a pelear contra Billy Peacock en Los Ángeles el 9 de junio del 55, en lo que fue una noche sin precedentes en la carrera del ratón, ya que el invicto boxeador perdió. Ya había noqueado a Billy Peacock y en su calidad de campeón mundial quiero volverlo a noquear. Casi al finalizar el round se va Raúl con la pinta de que Billy Peacock está tocado precisamente con un gancho al hígado. Retrocede Billy Peacock, se ve el ratón sobre él, y de ahí saca Billy Peacock desde el fondo del cuerpo una derecha que se estrella en la mandíbula de Raúl Ratón Macías. El ratón valientísimo, y sigue las acciones a ritmo normal. No podía salirse Raúl de esa encrucijada, porque lo habían lastimado en los rounds anteriores. El izquierdazo fue terrible, le rompieron la quejada a Raúl en aquella ocasión. Esta es una pelea histórica. Yo en son de guasa, les digo que cuando me dieron el derechazo en la mandíbula, yo no vi a Billy Peacock, no, yo vi a mil y pico, hijo, no. Y la muela hizo así, se me cayó la mandíbula. Entonces el ratón siente el dolor y empieza a boxear hacia atrás y se deja caer. Entonces mucha gente creyó que se había vendido. Empezaron a chiflar, a aventar cosas al rey y todo. Sube Parnasus, que era mi manager, y me dice, ¿qué pasa Raúl? Y le digo, y me ve, y dice, ¡ay! ¡Ay, la mandíbula! Sí, es fracturada la mandíbula. Sube el médico y le dice que hay que inmovilizar y operar. Entonces ya se anuncia, el ganador de esta pelea, Billy Pico, por knockout en tal round, pero, y se anuncia, el ratón Macías tiene la mandíbula rota y lo van a operar. No, eso provocó que en México, como si fuera una tragedia nacional, era el niño consentido y que le quiebren la mandíbula, pues fue trágico, ¿no? El ratón se negó a ser atendido en los Estados Unidos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Santa María de Guadalupe, en México, donde había un grupo de doctores listo para recibirlo en el quirófano. Tenía confianza absoluta en los médicos de aquí, de México, del doctor Volánz Cacho, y fue atendido adecuadamente. Me inyectaron, me vendaron, yo con la cara así. Llegué al aeropuerto, estaba así de gente esperándome, y la gente, háganse a un lado, no voy a lastimar al ratoncito. Iban a empezar a alambrarme, me dicen, a ver Raúl, cuenta, cuenta hasta 10. Y empecé yo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y que me levanto tirando golpes, pensaba que estaba peleando, se espantaron los médicos, caí y listo, ya, ahí ya me alambraron todo eso. Estuve dos meses y medio alambrado para que soldaran la fractura. A los dos meses y medio ya me quitaron todo y volver a pelear ahora sí. Dos meses y medio después le retiraron los alambres de la mandíbula al ratón, y éste regresó de inmediato al cuadrilátero para conquistar varios triunfos, muchos de ellos por knockout. Pero entonces, en noviembre del 57, el boxeador mexicano llegó a Los Ángeles, California, para pelear contra Alphonse Halimi en el Gringyfield. Pero antes de subir al cuadrilátero, el ratón se enfrentó a otro complicadísimo rival, su propio peso. Para mí era muy difícil subir a peso pluma, porque no había peso intermedio. Estaba yo un poquito joven para hacer peso pluma. Entonces, eran unas dietas muy fuertes para seguir el peso gallo. La gente que lo meneaba, que lo manejaba, eran sumamente limitados en la cuestión de que no tenían ellos ningún sistema muy adecuado para hacerlo reducir de peso. No pudieron, no pudieron, y lejos de beneficiarlo, lo dañaron. Él psicológicamente se vino abajo. En los últimos dos días no comía nada. Me llegó a dar, él me comenta, dice, para la pelea de Halimi, un día antes, nada más comí una pera y unas uvas, y nada de agua. Me quedé dormido 24 horas para el día siguiente irme a pesar, para poder dar el peso. Exactamente di 118 libras, pero estaba yo deshidratado. No me dio un infarto porque estaba yo joven. Raúl, en la esquina de la pelea con Halimi, se tomaba el agua que le daban entre round y round. En lugar de tirarla, se la tomaba porque había estado varios días sin agua, sin tomar el líquidos. Pese a todo, es un personaje increíble porque da todo por el todo. En los 15 rounds se esfuerza. Y inclusive el puntaje en uno de los jueces, yo recuerdo muy bien que es un punto de la diferencia. Gana por decisión Halimi. Estaba débil, estaba, y obviamente estaba más frágil de todo, de mandíbula, de toda su resistencia. En los últimos rounds ya vino un dominio, pues claro de Halimi. Nunca abrumador, pero sí un dominio claro. Sin embargo fue una decisión dividida, no fue unánime. Y pues eso fue una decepción terrible para la gente. Muchos artistas mexicanos fueron a verla, ahí estaba María Félix que jugó unas joyas, las apostó y las perdió. Estaba también Ricardo Montalbán, estaba también el flaco de oro Agustín Lara, estaba Pedro Armendariz. Y todos, pues mucha gente lloró por la derrota del ratón. Mucho se dijo entonces que el ratón no estaba en condición. Pero lo cierto es que Halimi dio una brillante exhibición de boxeo moderno. Caballeroso, ágil, agresivo y fuerte, hizo grizas al ratón. Nuevamente la tristeza y el desencanto se interpusieron entre la afición mexicana y un cetro mundial. Fue la noche triste de México. Todo México estaba al pendiente por radio en esa pelea con Halimi, unificación del campeonato mundial de peso gallo. Él era campeón mundial por Europa y yo era campeón mundial por Norteamérica. Se unificó el campeonato y ahí ya hubo un solo campeón que fue Alfonso Halimi, francés. Escuchaba yo a mi papá que comentaba que se acostó con el cabello negro y al otro día ya estaba todo canoso. De la preocupación porque él pensaba que al llegar a México lo iban a matar por la gran responsabilidad, ¿no? Que el ratón era un super ídolo. Y allá en México, y qué bonito fue el recibimiento que me hizo la gente. Ahí se olvidó todo, fue una cosa hermosa. Pero este ídolo de tan solo cuatro años de carrera profesional que tanto apreciaba el público, no estaba engolosinado con la fama y la popularidad. Y aunque el boxe lo debemos al ratón y a su mánager, en la mente y corazón de Raúl Macías ya rondaba la idea de un retiro voluntario para dedicarse a otras actividades, la política y el espectáculo. En un momento continuamos con este homenaje muy merecido a Raúl Ratón Macías. Le dije a mi jefecita, madrecita, es mi última pelea, lo voy a decir arriba del río. La gente se quedó así. Tras haberse recuperado de su derrota por decisión por el Campeonato Mundial de Peso Gaño en el 57, el ratón Macías se alejó de los cuadriláteros durante un año. Prácticamente regresó para despedirse de su público tras hacerle una importante promesa a su madre, doña Carmen Guevara, quien se encontraba muy delicada de salud. Le dije a mi jefecita, madrecita, es mi última pelea. ¿De veras, mijo? Sí, dije a mi esposa, es mi última pelea. Pero lo voy a decir arriba del río, para que no piensen que ando buscando publicidad la gente. Había expresado que tenía esa dificultad, que hacía sufrir mucho a su madre y que pensaba muy detenidamente en quitarse del medio. Ella no quería que algún día alguien le fuera a decir que Raúl había sido lesionado en una forma irreversible. Regularmente ella no escuchaba las peleas hasta el final. Fue el 28 de febrero de 1959, tras vencer a Ernesto Parra por decisión en la Ciudad de México, que Raúl el Ratón Macías anunció su retiro a los 24 años de edad. Inopinadamente anunció sobre el mismo ring su retiro del boxeo. Gano la pelea, le digo al anunciador, al Picoro, le digo, este, Picoro, ven por favor. ¿Qué pasó, mi ratón? Oye, qué pelea, vea cómo está la gente. Me voy del boxeo. ¿Cómo que te vas del boxeo? Me voy del boxeo. Anuncia, por favor. Ya agarró, pidió a la gente silencio y anunció, con esta pelea, Raúl Ratón Macías se retiró del boxeo. La gente se quedó así. Entonces, Parnaso me dice, oye, Raúl, ¿por qué te vas del boxeo? Si en Los Ángeles, San Francisco hay peleas grandes ahorita. Está mi madre muy enferma. ¿Pero cómo? Sí. Y se va. Y efectivamente, a los ocho días murió. Entonces le di el gusto. Me llegaron ofertas muy grandes de Parnaso, mi promotor. No me interesa. Le dije a mi esposa, tranquila, porque ya no voy a volver a boxear. Y el ratón cumplió. No volvió al ring más que para algunas funciones con fines altruistas, como en la que noqueó al chocolate Zambrano en Guadalajara en 1962. En 1973, Raúl Macías retomó la actuación, una actividad a la que le agarró gusto tras su debut en el cine en 1957, con una película basada en su vida, titulada El ratón. Pues yo llegaba ahí en Landa, estaba en aquel entonces Jorge Negrete, que era uno de los líderes. Había grandes, Rodolfo Landa, que grandes amigos fueron de mi época. Y ahí empezaba yo con los maestros, y ahí me enseñaron a hablar. Yo hablaba muy rápido en aquel entonces. Y me enseñaron a hablar, cómo tenía yo que hablar y cómo tenía yo que actuar, todo eso. Una cosa normal, no sobreactuado. Entonces fueron enseñanzas muy bonitas. Era un ídolo que tenía muchas actividades, salía en películas, se codiaba con la alta sociedad y todo ese tipo de cosas. Y pues como podemos ver, no era mal parecido, tenía muchos atributos. He hecho cinco películas, la más comentada es El ratón. Esa fue mi primera película, El ratón. Y de ahí vieron señoritas, esa jumping knockout, ando buscando un campeón, los boxeadores del 6. Fueron cinco películas, y para mí una experiencia muy grande fue una obra de teatro que hice. Se montó un ring, y yo boxeaba ahí con otro boxeador, lo noqueaba. Y en esa caída caía muerto, y empezaba el drama. Yo era el estelar, porque era la vida de un boxeador. Aprendí todos los diálogos, y sobre todo, pues para mí ha sido muy bonita la actuación. Ya para finales de la década de los 70's, Raúl Ratón Macías decidió incursionar también en una nueva actividad, la política nacional, y se afilió al Partido Revolucionario Institucional, con el objetivo de ver por los intereses de su barrio y de su gente. Para mí la política ha sido una cosa hermosa, porque a través de la política se hicieron cosas en mi barrio que a lo mejor no se hubieran hecho si no hubiera sido diputado de aquellos tiempos. Yo iba acompañando al propietario, porque yo fui suplente. Entonces a veces lo acompañaba a la Cámara de Diputados, pero yo no tenía ni voz ni voto. Yo lo apoyé a él en mi barrio, en Tepito. ¿Quién era? Don Everardo Gámez Fernández, un gran hombre de Durango. Una cosa maravillosa con él. Lo que yo le pedía para mi barrio, inmediatamente él mandaba las cuadrillas, porque él era el líder de la Secretaría General de Trabajadores del Departamento Central. Entonces me aprovechó, y lo aproveché, y ahí está el campo de fútbol, como les repito, que pusieron el Maracaná, y ahí está el gimnasio de Vox, y ahí están los, en el frontón del barrio, ahí la avenida del trabajo, ahí están las gradas, están los baños, que él me aprovechó, yo lo aproveché. Me da mucho coraje, porque está muy mal, está horrible Tepito. Claro, ha crecido la ciudad, ya no somos los que éramos en aquel entonces, en los 50, éramos 20 millones de mexicanos. Ahora somos 20 millones, pero en el DF. Entonces ha crecido mucho el DF, y me da tristeza ver el barrio totalmente saturado del ambulantaje, problemas con las gentes. En fin, voy muy poco para allá. Pero sí, espero que respeten el campo de fútbol que se hizo cuando fui diputado. Espero que respeten el gimnasio de Vox, donde son cosas que enseñan a los chamacos, donde daba clases de Vox. José Medel, en paz descanse, un gran amigo José Medel, desgraciadamente se nos adelantó. Pero Tepito ha crecido mucho, y es una cosa en la cual uno tiene que estar de acuerdo en que es otra vida. Raúl El Ratón Macías sufrió la experiencia más dura que puede vivir un padre, cuando dos de sus cinco hijos se le adelantaron en el camino víctimas de un infarto fulminante, cuando apenas tenían 20 y 18 años de edad. Ese dolor lo acompañaría por más de 30 años, hasta que el destino decidiera que finalmente se podría reunir con ellos. Y como el Vox se lo debemos al ratón y a su manager, el ídolo de México sería despedido como solo los grandes lo hacen sí en este país. Eso lo veremos en unos segundos aquí, a través de este homenaje especial a Raúl El Ratón Macías. Él nunca pensó que ya se iba. Él estaba seguro que iba a continuar. ¿Cómo es hoy la vida del Ratón Macías? Es una vida muy bonita, sobre todo, como le repito, el cariño de la gente, que a donde quiera que voy, caminando, en el metro, porque es una cosa hermosa, convivir con la gente. Tengo mi carro, pero no me gusta, me gusta, vas a andar en las peceras, andar en el metro. Llego más rápido, sobre todo el metro, que tengo un compromiso en el Zócalo. Tomo el metro aquí en Moctezuma, y ahí estoy en el Zócalo. Que tengo un compromiso en Chapultepec, tomo el metro ahí, que va para Chapultepec. Y ahí la gente, ¿Cómo estás, mi ratoncito? ¿Cómo has estado? Bien, muchas gracias. Convivo con la gente. No ha habido problemas. Así a veces cuando, pues en alguna, en alguna fiesta, alguna cosa, a alguien se le pasan las copas y empieza a desbarrar y que quiere pelear conmigo, pues tranquilo. Cuando yo peleaba, cobraba mucho dinero. Contigo va a ser de gorra, mano, pues no se vale. ¿Le vas a pagar? Órale. Un rato ya, no, no le hagas caso, Raúl. ¿Qué? Siendo un ícono de la cultura popular, Raúl Ratón Nacía se dio el lujo de participar en tres telenovelas. Mi pequeña Soledad, con Verónica Castro en 1990. La culpa con Tiara Escanda, Bruno Vichir y Raúl Araiza en 1996. Y la tercera y última, Amigas y Rivales, donde le dio vida a Kitty Namit en el 2001. Si hay un papel, ¿quién lo puede hacer de boxeador? Oye, pues el ratoncito Macías. No, pues no me hablaban, ahí me gusta, me gusta la actuación. Y fue justo en esa época, en el 2001, que al entrañable ratón le fue detectado cáncer de próstata, una enfermedad con la que él estaba dispuesto a pelear con todo, como en sus mejores épocas sobre el cuadrilátero. Su estrategia para el combate es llevar una vida plena y sin complicaciones, sin quejas ni lamentaciones, como tratando de estantear al enemigo. Hace como ocho años, creo que me dijo mi prima que tenía esa enfermedad de la próstata. Y entonces estuvieron dando tratamiento y pues ya se veía un poco bien, porque él siempre decía, le preguntaba, ¿cómo está usted? Dice, no, yo estoy muy bien, yo soy sano, a mí no me duele nada. Don Raúl Macías vendió su famoso restaurante y se dedicó por varios años a hacer giras y presentaciones personales, como la leyenda viviente del box que representaba. Sin embargo, a principios de febrero, las noticias publicaron que el ratón había sido internado en el hospital, pues el cáncer que padecía había invadido su intestino grueso. Y en enero fue cuando lo comencé a ver que no caminaba ya bien, cuando yo sentí feo, porque pues él como que quería caminar, quería caminar, no podía caminar porque le dolían las piernas y le preguntó a Yolanda, oye, pues, ¿qué es lo que me pasa? Dice, ¿por qué no puedo caminar? No, no, es que tengo reumas. Y este tiene, se tiene reumas, por eso no puedes caminar, pero ella no le quería decir cómo ya estaba, porque ya se sentía mal en enero. Entonces ya comenzó en febrero a sentirse mucho más porque le hicieron las, esas, este, quiomioterapias. Yo lo visité mucho, nunca dejó de reírse. Dijo, no me duele nada, me quiero levantar, me quiero a mi casa, quiero frijolitos. Dios le decía a su esposa, oye, oye, dame un poquito de cafecito aquí a las escondidas. No, nunca pensó que estaba cerca. Él dijo, voy en el noveno round y voy a ganar. Él nunca pensó que ya se iba. Él estaba seguro que iba a continuar. Y yo le agradezco a Dios que yo haya recibido una llamada del director del hospital del 20 de noviembre para decirme que ya le quedaban pocas horas de vida. Y mi hijo Mauricio y yo fuimos al hospital y estuvimos con él hasta el momento de su muerte. Un par de semanas más tarde, el legendario pugilista comenzó a presentar complicaciones respiratorias. Y el lunes 23 de marzo de 2009, los informativos nocturnos de todo México nos dieron la mala noticia. Hace unas horas, uno de los ídolos, de los grandes ídolos, legendario en el box, en el deporte de México, perdió la más complicada de sus batallas. Sucedió porque tenía que suceder. Su enfermedad real era el cáncer. Y el cáncer ya le impidió que sus miembros trabajaban como debe de ser. Y el cáncer fue, el maldito cáncer fue el que se lo llevó. Pero él se llevó, se fue como un hombre, como un campeón. Para mí fue una sorpresa, un par de agua fría. Y creo que yo conviví más que con él en los últimos dos años, tres años. Y pues me platicó, me platicó hace toda su historia y me duele mucho, ¿verdad? Se va sin duda la época de oro del boxeo mexicano y se va parte de mi vida también. Porque yo empecé, un gran amigo, yo empecé cuando yo era muy jovencito, fue mi amigo y casi no hubo semana en la que no nos reuniéramos él y yo para desayunar y platicar hasta el fin de su vida. A la mañana siguiente, su hija Yolanda Macías Calderón concedió una conmovedora entrevista para Hechos AM desde la funeraria de la colonia Roma donde eran velados los restos de don Raúl ratón Macías, el hijo pródigo de Tepito, la más grande leyenda del boxeo mexicano. Mi papá no murió, mi papá dejó una gran leyenda del boxeo porque fue un gran campeón y que eso nada ni nadie lo va a superar porque fue un hombre porque fue un hombre ejemplar un padre ejemplar un hermano ejemplar un esposo ejemplar un abuelo pero ante todo un gran ser humano sencillo y humilde como siempre lo decía de su barrio de Tepito. Horas más tarde de este martes 24 de marzo se realizó una misa de cuerpo presente en la Basílica de Guadalupe donde el pueblo mexicano despidió a una de sus más grandes figuras. Pues es una satisfacción para mí personalmente yo creo que para todos porque tenemos el privilegio de acompañar en su última morada al mejor al mejor ídolo de México. Pues es uno de los grandes que se nos va a... Me da mucha pena la pérdida de otro ídolo que se fue que fue muy bueno y ahora sí que desgraciadamente se nos adelantó y... Pues yo la verdad lo siento mucho porque Raúl fue un buen amigo con nosotros. Raúl nos dio la oportunidad para poder salir adelante y este... No se entrenaba. A mí desde muy niñito me dio la oportunidad de entrenar. Yo si no estoy preparado casi de la cara es porque siempre me decía siempre cuídate la cara porque a uno lo dejan como cara de perro la verdad. Era un muchacho sencillo. Aquí estamos acostumbrados a ver que los inflan llegan a ser ídolos y ya se creen el presidente de la república o la mamá de Tarzán. Raúl nunca. Raúl fue del mismo nivel del pueblo y fíjense llenó todos los estadios donde peleó y hoy llenó la basílica para irse como siempre fue su vida. El campeón. Como campeón. ¡Aquí! 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 La vida nos lo prestó durante 74 años pero su legado su herencia y sus enseñanzas esas todas ellas vivirán para siempre en el corazón de las miles y miles de personas que fueron tocadas por su increíble historia de trabajo triunfo y perseverancia. El box se lo debemos al ratón y a su mánager descansa en paz don Raúl Ratón Macías buenas noches Un saludo para toda la afición mexicana y decirles que todo se lo debo a mi mánager y a la virgencita de Guadalupe y al público que iba a verme pelear y que al público que me oía por radio y por televisión un fuerte abrazo para todos ellos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias